El bebé, canta, sueña, siente que el viento ha sido hecho para ti Vive, escucha y habla, buscando para ello el corazón Siente que la lluvia besa tu cara cuando haces el amor Grita con el alma, grita tan alto Que le cubrirás no seas amigo, el único amor ¡Uh! ¿Cómo estás Alec? ¿Qué bailes has aprendido últimamente? Nada Jano, ¿con qué cara me robas a mi mujer? Dime por favor Con esta, mira A ver, ah ya, me queda claro, gracias ¿Le gusta su ramo de rosas que le traje a mi prima? Yo, si se hubiera casado conmigo, yo se hubiera dado Eres un machito, Eva Sí, le traje a mi reina su rosa Jano, quiero que me digas qué intenciones tienes para mis princesas Mi intención es hacerla feliz toda la vida ¿Cuánto es toda la vida? Todo ¿Para siempre? ¿Para siempre? Para siempre ¿Le creemos? Más te vale Más te vale Después pudimos disfrutar de la preciosa voz de Mayre ambientando la boda Oye Eva, quiero cantarte que Oye, vas camino hacia el altar No puedo ya nada remediar Porque tú amas a otro más Y de pronto, ¡pum! De repente Alejandra Agume llega para secundar este bello cántico Sí, mis amigas son unas locas Como yo Y después de que nos acomodaron a todos, ¡al fin! ¡Nos casamos! Le preguntarían a su 주� unt stayed en la boda士 de Villano de Montella Pérez Si es su voluntad que y me importaron contra él madrimonio con el señor Alejandro Flores Tamparez Le pregunto al señor Alejandro si es su voluntad contra el matrimonio de la ofencia y de la ofencia. Sí. Como pueden ver, tenía un excelente camarógrafo. Gracias. Sin embargo, considero que independientemente de lo que pueda decir o adquirir el código, lo que así, como juez de registro civil, no me queda más que declararnos el legítimo matrimonio en nombre de la ley y de la sociedad. Muchísimas felicidades a ambos y éxito a su matrimonio. Felicidades, señor, puede besar a su esposa. Gracias. Y mientras éramos un mar de lágrimas, nos pusimos a abrazar a todos nuestros familiares porque estábamos bien felicitados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, es una entrevista. Estoy sudando. ¿Están arrepentidos, amigos? Ya, no vamos para nada. No sé por qué. Estás tan nerviosa. ¿Por qué te echaste a correr? Sí. Están brindando con muestras gratis de helado. Les auguro el éxito. Si están brindando con muestras gratis, no sé qué pensar. Aquí estoy yo, Oli. Tenemos un caído en esta boda. ¿Qué puede caminar rápida? sacando el glamour desagradable. Me puse talquito, a mi favor puedo decir que me puse talquito, pero ha de haber sido en otro lado el talco porque ahí... ella es ya mamá de Jano, ¿qué tal de Caeva? díganos la verdad. Bien. No, ya en serio, está bien, le creemos. Estamos locos de altar, somos probadores en tu ciudad, damos pinceladas de color a su realidad. ¿A alguien le gusta modo de os? Es que ya es fan de Mago de Os. Qué bonito. Y a continuación, mis tres fotos favoritas del evento. Hola, amigos, vamos saliendo del bodorrio. Aquí viene la banda. Mayra está, es una... ¿cómo se llama? Camarota. Camarón section. Ahí viene Alejandra Gume, Alequito, Diego se fue con mi mamá y ahora vamos a comer. Acuicuico. Camarón section. Hola. Aquí está, todos unidos. Mayra se paró, miren, se paró. Escapó de la cámara, escapó Mayra. No, no es cierto, va a echar el cake. Hola, mi amor. Hola. Están enseñándoles la mesa. Está huge. Bueno. Es para... ¿qué canal es ya? El hombre y la mujer. Y vamos a comer, yo creo que voy a pedir un cervezón. Ay, ya pidieron sus cervezones, miren. Porque aparte está bien rico porque son como de muchos sabores. Ese dice, Jano, que es licuado de plátano, pero yo digo que es cerveza de... ¿de qué era? No sé, ahorita vamos a ver de qué hay. ¿Cuál es el consejo que le da a los novios? Que encarguen a los niños el día de hoy para que la prueba del amor. ¿Se culmine? ¿Se ha hecho? ¿Para culminar el dulce amor? Ajá. Ya, en el respirador, en el chupa, en la sala. ¿Prendida? ¿Otra vez? ¿Qué opinan de que estaban viviendo en el pecado? Fue mal. Qué bueno que ya resolvieron esa situación. Y a continuación, Mayra grabando uno de los momentos más importantes de mi vida. ¡Gracias, Mayra! ¡Te amamos! Perdón por no saber hacer la cámara. ¡Hola, amigos! ¿Qué hacen? ¡Besándonos! Ya, 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 suficiente, suficiente, Jano. Yo siempre voy a ser su primer hombre, siempre. No, siempre voy a ser, está marcado en su corazón, mira, dice Mayra, claramente en su corazón. ¡Vamos a estar con todos, todos los mejores! ¡Los queremos muchísimo! Jano, bienvenido a la familia. ¡Te queremos, Jano! ¡Bienvenido a la familia! ¡Te queremos, Jano! ¡Los mejores deseos! Espera, préstame, préstame tu bebida, Ale. ¡Eva, bebé, eh, eh, los quiero mucho! ¡También, también, Diego! ¡Salud! Yo les deseo que sean muy felices, que siempre platiquen, que tengan mucha tolerancia, que alrededor van siempre los problemas. Lo mejor para ustedes. ¡Bienvenido! 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 ¡Diego, unas palabras! ¡Felicidades! ¡Ale! ¡Ale! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¿Por qué su hijo es mejor esposo que yo? ¡Bienvenido! Porque tiene algo que tú no tienes. ¡Venvenido! 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 ¿22 dijiste? Y aquí termina la grabación porque somos los mejores camarógrafos del mundo Gracias por haber visto el video y por formar parte de nuestras vidas ¡Los queremos mucho! Nos vemos en el próximo video y ahora con su permiso Nos vamos a abrir nuestra empresa de ser camarógrafos ¡Bye! ¡Suscríbete!